Hola amigos, soy Olivia Pineiro, Miss Bolivia 2010, y desde el día de hoy te estaré presentando durante 10 días de feria Expo News, un programa que les mostrará todo lo relacionado con la Expo Cruz 2012. Todos los adelantos y novedades de más de 2.300 empresas reunidas para dar a conocer sus productos y servicios en un solo lugar, la Expo Cruz 2012, la feria de exposición más grande de Sudamérica. Es por eso que te invito, ¡conozcámosla! Su organización genera 70.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, mueve 250 millones de dólares en intenciones de negocio, reúne a más de 20 países y aglutina a 2.300 empresas. Considerada la ventana más importante de Bolivia hacia todo el mundo, cada año la visitan más de medio millón de personas. Esto es Santa Cruz, esto es Bolivia. Para ustedes, Expo Cruz 2012, en Expo News. Y en esta visita por la feria Expo Cruz 2012, no podíamos dejar de preguntar a todos los visitantes, ¿qué esperan ver en esta edición número 50? Vender mucho, por ejemplo, pedamos nosotros, porque tenemos stand, ¿entendés? Ustedes son expositores. Claro, son expositores. Primero, ¿qué le ha parecido el movimiento que tiene nuestra feria? Un espectáculo, un espectáculo. Nunca vimos algo tan grande como esto. ¿Qué puede haber en esta feria? Bueno, aparte de los autos, las motos y todo lo que pueden presentar en la feria, también las zapatas, ¿no? Porque están muy bonitas. Bueno, yo vine a ver más que todos los autos, así los últimos modelos de todas las marcas. Seguimos en Expo News, recorriendo esta magnífica feria, que en esta versión cumple 50 años. Expo Cruz, charlamos con sus organizadores. Estas son sus impresiones. Este año intentamos superar todo. Uno de nuestros próximos objetivos es llegar a sobrepasar los 550 mil visitantes, como así también llegar a los 250 millones de dólares en intenciones de negocio. Seguimos mostrando las novedades que trae esta versión de Expo Cruz 2012. Ahora nos vamos al pabellón de Estados Unidos, que siempre tiene sorpresas con muchas novedades. Y siguiendo nuestra cobertura de la Expo Cruz 2012, nos encontramos en el pabellón de Estados Unidos, en el stand de Idol Hell. Estamos con uno de los empresarios, David Rivero, que nos va a comentar todas las novedades que tiene esta lindísima línea. Gracias. Acabo de llegar anoche, estoy un poquito cansado. Pero ya, vine aquí para... Tengo un negocio en los Estados Unidos que traía aquí a Bolivia. Todos mis productos de dieta, productos de piel, para mejorar su vida, para tener mejor salud. Y yo quiero, you know, yo soy boliviano, so yo quiero mejorar el país, mejorar la salud para toda la gente de acá. Yo sé que las chicas aquí en Bolivia, les gustan estar lindas y bonitas siempre. Y mis productos hacen eso. Es cierto que podemos vernos más flaquitas con Idol Hell. Claro, tengo productos de dieta que puedes bajar en peso. Si hay modelos o chicas que quieren mejorar su cuerpo, pueden tomar mis productos de dieta que eso ayuda a eso. Quema la grasa, quema la grasa. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. Muy amable. Y nosotras, ¿qué estamos esperando? Vamos para Idol Hell a encontrar el secreto de la juventud. Y así estamos llegando al final de este tu programa Expo News, tu bitácora ferial. Los dejamos ahora con las más bellas de Bolivia, de Promociones Gloria. Soy Olivia Pineiro y me despido hasta el próximo programa de Expo News. Chao, amigos. Expo News. Chau.